Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único conocedor de los problemas que tiene Real Madrid con uno de sus cracks mundiales. De hecho, en el Clásico, este crack se ausentó por una supuesta lesión. Y pocos días después, se lució con su selección, marcando dos golazos, siendo el mejor de su equipo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que ya Laporta acaba de dar un golpe histórico al eterno rival Real Madrid, atando a uno de sus cracks mundiales para las siguientes dos temporadas. Se trata de nada más y nada menos del crack galés Garrett Bale. La misma fuente asegura que Garrett Bale es el verdadero tapado de Jean Laporta para reemplazar la marcha de Memphis Depay y Braithwaite. Y la misma fuente afirma que Garrett Bale llegaría totalmente gratis al Barcelona, cobrando menos de la mitad de lo que está cobrando actualmente en el Club Blanco. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.